muy buenas tardes hermanos el papá de los autos de este lado su fuente confiable de información automotriz en este vídeo amigos vamos a ver los cinco mejores autos para uso diario que tú puedes comprar pero antes de comenzar recuerden que deben seguirme en facebook tiktok e instagram como papá de los autos porque ahí siempre está haciendo un buen contenido sobre autos que obviamente tú no te quieres perder sin más que añadir comencemos amigos este listado de autos está destinado a mencionar autos que básicamente nos van a servir para el día a día para resolvernos los problemas de lo que es la cotidianidad son autos que básicamente vamos a conocer como autos normales o comunes y bueno para esto estos autos deben cumplir con algunas condiciones o cualidades como son las siguientes que voy a mencionar la primera es la practicidad que quiero decir con esto bueno debe ser un auto que tenga la capacidad de ayudarnos a resolver los problemas de la vida diaria es decir que no debe ser un auto innecesariamente complejo y que además debe tener los orificios los espacios suficientes para tu poder llevar los objetos de la vida cotidiana y es por ello que obviamente un auto deportivo que sea pequeño no va a cumplir con esta característica y te pongo el ejemplo de más damiata autos así estos autos no son prácticos la segunda cualidad que deben cumplir estos autos es ser eficientes en el consumo de combustible porque debemos ser honestos ustedes saben que la gran mayoría de personas que conduce un auto bueno su bolsillo es sensible a este consumo a este costo de combustible sobre todo en los últimos tiempos en el que el combustible ha estado aumentando de precio de una forma descomunal por tanto esto puede desestabilizar puede amenazar lo que es la estabilidad económica de una familia y por eso el auto debe ser eficiente en el consumo de combustible y bueno amigos otra cualidad que debe tener ese auto es que sea bonito así como suena ya sé que va a sonar un poco extraño pero aunque ustedes no lo crean esto tiene un papel muy importante en la compra de un auto y sobre todo un papel psicológico bien importante también ya que este es un auto que vas a estar viendo todos los días día tras día y por tanto necesitas que sea un auto bonito que te agrade a la vista otra cosa es que muy probablemente ese es un auto que vas a estar pagando por una determinada cantidad de años y vas a estar sacrificado haciendo eso por tanto su aspecto te debe gustar no puedo argumentar nada ante esa lógica cabe destacar que no solamente los autos costosos son bonitos también autos económicos se pueden ver bastante bien si te está gustando este vídeo recuerda que debes dejarme tu like y suscribirte a este canal para que no te pierdas de este contenido y continuando con las cualidades mis amigos el auto debe ser económico de precio y esto es algo extremadamente importante para la mayoría ya que los recursos económicos escasean y bueno de nada sirve que un auto sea bonito que sea práctico pero que no lo puedas pagar entonces debe ser económico de precio y ojo esto es relativo porque lo que es económico de precio para mí puede no necesariamente serlo para ti déjame saber en los comentarios cuál sería el precio ideal de un auto que tú consideres económico otro punto amigos es que el auto debe tener una comodidad por lo menos básica ya sé que no vamos a estar hablando de un mercedes clase s ni nada así pero vamos a pasar varias horas del día dentro de ese vehículo el volante de ese vehículo y por tanto necesitamos algo que sea por lo menos mínimamente cómodo para que así no nos haga tortuoso el viaje la verdad las cosas como son y bueno esta característica que es para mí la más importante que no se debe dejar nunca de lado es que sea confiable mecánicamente porque obviamente un auto que sea para el día a día lo menos que queremos es que nos esté dejando tirados a cada rato siempre queremos un auto que tengamos la certeza de que pongamos la llave y va a encender por lo menos la mayor parte de las veces porque obviamente todo auto va a fallar un día pero queremos algo que nos dé confianza y luego de ver estas cualidades mis amigos lo que vamos a hacer es que vamos a ver el listado de los cinco autos que son ideales para el día a día así que recuerda dejarme tu like y el primer auto de esta lista mis amigos es el hyundai accent de cuarta generación el que va desde el 2012 al 2018 ya sea que venga con transmisión automática transmisión manual los motores recomendados en este auto son los de tipología de o hc que suelen ser de 1.6 o 1.4 litros que son los que se ven más comúnmente en latinoamérica son autos extremadamente buenos y prácticos para el día a día sin mencionar que su eficiencia de combustible es genial en todos los sentidos y bueno te dejo por aquí o por aquí una tarjetita de un revisado de uno que hice que te va a gustar bastante porque te muestro muchos detalles interesantes de este hyundai accent y bueno mis amigos vamos pasando rápidamente al segundo vehículo de esta lista que es el honda civic de novena generación que va desde el año 2011 al 2015 no tenemos mucho que decir de este honda civic auto conocido en todo el mundo por su diseño su tecnología su confiabilidad y su economía su motor 1.8 litros 4 cilindros pero bueno lo importante es que es un auto sencillo pero que a la vez se ve bastante bien y pienso que la gran mayoría estará a gusto en su cotidianidad con este auto es mi sueño desde que era pequeño en algunos mercados puede que este auto tenga un precio un poco exagerado en el mercado de vehículos usados de que cueste muchísimo tengo miedo sin embargo yo considero que si está en las adecuadas condiciones puede valer mucho la pena este esfuerzo ya que es un auto que en la mayoría de casos no te va a dar dolores de cabeza ya te suscribiste ahí abajo lo puedes hacer es gratis y me apoyaría bastante y bueno amigos el tercer auto de esta lista es el hyundai el antra de sexta generación que va desde el 2016 al 2020 siempre yo he pensado que el antra es lo mejorcito cuando se habla de sedanes en hyundai y puedo decirte que a mí me parece que la relación de este del precio que pagas por lo que te ofrece es maravillosa ya que puedes comprar un auto un poco más nuevo a un mejor precio que básicamente sus competidores japoneses lo cierto es que los motores de este auto los que son de gasolina y cuya tipología es de OH6 han dado muy buen resultado y cumplan perfectamente con las cualidades que estaba dando al inicio de este vídeo por lo que pienso que este auto es buenísima opción para uso diario sus dimensiones también facilitan el uso incluso para conductores que tengan poca experiencia y bueno te dejo en la descripción o en una tarjetita un vídeo que hice respecto de este modelo de auto el cuarto vehículo de esta lista es el toyota corolla de undécima generación el que va del 2013 al 2019 un auto que conocemos tradicionalmente como el auto generalista y confiable por excelencia que además es uno de los autos más vendidos a lo largo de la historia automotriz y que te puedo decir que en muy contadas excepciones en muy contadas ocasiones no es un auto recomendable es decir que generalmente es un auto extremadamente recomendable en este caso lo tenemos con un motor de 1.8 litros 4 cilindros acoplado a una transmisión cbt aunque antes de que se te ocurra pensar en algo respecto de la cbt te informo y cabe destacar que las transmisiones cbt de toyota han dado muy buen resultado es decir que son bastante buenas auto con buen diseño confiable y eficiente en consumo de gasolina que más vas a querer es un auto concebido desde sus inicios para ser un auto de uso cotidiano y no pretende ser otra cosa más que eso así que este es un auto que definitivamente necesitas tomar en cuenta si estás buscando un auto para tu día a día en este caso este auto te va a dar soluciones y no inconvenientes qué buen servicio y bueno amigos vamos a pasar al quinto y último vehículo de esta lista que es el mazda 3 de tercera generación que va del 2014 al 2018 lo cierto es que tanto en sus versiones se dan como hatchback es un auto muy bien construido y cuyos diseños han encantado a todo el mundo y esto es algo totalmente entendible su motorización recomendada es la de 2 litros aspirado naturalmente porque yo siento que tiene el equilibrio entre buena potencia y buen consumo y mueve el auto bastante bien que hablando de consumos dicho sea de paso el fabricante refiere unos 32 millas por galón de combustible en este auto y creo que estéticamente este es el auto que mejor diseño tiene de los que están en esta lista déjame saber en los comentarios si estás de acuerdo con esta afirmación este es un auto que va a satisfacer con creces tus necesidades del día a día y lo va a hacer con bastante elegancia me gustaría que me dejes saber en los comentarios cuál ha sido todo tu favorito de esta lista o si tienes uno de estos coméntame tu experiencia y bueno mis amigos hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado déjenme su like comenten compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal muchas gracias por su atención